Salí de La Habana Con rumbo a Santiago Quería conocer Donde nació el sol Seguí hasta la trova Donde me dijeron Que allí encontrarías Lo que yo buscaba Encontré buenos soneros Que bailaban bien el son Con una rica cadencia Y con un rico sabor Si quieres saber el sol Vente a la roja Santiago Si quieres saber el sol Vente a la roja Santiago Si quieres saber el sol Vente a la roja Santiago Ay si tú quieres saber Lo que es mi rico son Vente pa' Santiago Que es bien sabroso Si quieres saber el sol Vente a la roja Santiago Coge tu negrito Y baila pegadito el sol Son, son sabroso Si quieres saber el sol Vente a la roja Santiago Santiago Nuestro Santiago Ven para que veas Ven como lo hago Adiós Adiós Con la sabrosa, con la sabrosa 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 Fue rico y penosa A buscar eso 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 Para la droga me voy A buscar eso A buscar esto, para la droga me voy a buscar esto Eso es